¿Estás triste por el fin de tu relación? ¿Extrañas a tu ex pareja? ¿No puedes sacar de tu mente a esa persona? ¿Estás tratando de entender por qué tu relación terminó? ¿En qué fallaste tú? ¿Qué pudiste hacer para que esa persona no se fuera de tu lado? No, deja de perder el tiempo, déjale ir, acepta que esa persona no te valoró y que se joda. Porque si tú eres la persona que entregó todo en esa relación, tú no fallaste, tú no mentiste, tú no engañaste, no deberías de estar sufriendo. Y no me digas que te duele el corazón, porque no te puede doler perder a una persona que no supo cuidarte, alguien que no supo valorarte. Por eso te repito, déjale ir y que se joda, porque en algún momento se va a dar cuenta del grave error que cometió. No valorar una gran persona como tú. Y como siempre lo digo, aprende a reconocer tus virtudes. Tú eres una persona fiel, tú eres una persona que da todo en sus relaciones, tú respetas a tu pareja, pues vales mucho. Cualquiera quisiera tener una pareja como tú, deja de perder el tiempo sufriendo, extrañando, tratando de entender las razones o motivos para que esa persona se haya apartado de tu vida. Si esa persona no quiere volver, déjale ir, si no supo valorarte en su momento, que se joda. Y esta es la actitud que necesitas para superar esa ruptura. Necesitas de coraje, necesitas de valor para dejar de sufrir por una persona que no te merecía. Y esto no es autocompasión, esto se trata de pensar en lo que te conviene a ti. Deja de victimizarte, deja de convertir a esa persona que no vale nada en algo importante en tu vida. Quizás tú eras feliz con él, con ella, pero ¿en serio recibías algo? ¿Será que lo que esa persona te daba era amor verdadero? ¿Será que vale la pena derramar una sola lágrima por esa porquería de persona? Me gustaría que dejes un comentario en este video. ¿En serio perdiste a alguien? Porque para que tú hayas perdido a alguien, significa que esa persona era maravillosa en tu vida. Y si es así, es porque tú fallaste. En ese caso perdiste, te equivocaste, fallaste, no supiste valorar a esa persona. Pero si tú estás en el otro lado y eres esa persona que dio todo en esa relación, que amó incondicionalmente, te estás confundiendo. Estás viendo esa situación desde el punto de vista equivocado. Por eso te repito, déjale ir, que aprenda de sus errores y que se joda. Y en ningún caso se te ocurra volver con esa persona, porque de seguro después de un tiempo vas a volver a buscarte. Como la mayoría de los ex lo hacen, siempre pero siempre vuelven a buscarte. Y tú crees que es por amor. No, mi querido amigo o amiga, no vuelven por amor. Vuelven porque te necesitan. Vuelven porque les fue mal en otro lugar. Vuelven porque en serio tú eres lo mejor que le ha pasado en este mundo. Pero ni por eso te valoran, ni por eso te respetan. Vuelven por un tiempo, solo para utilizarte, para llenar su ego, para sentirse importantes, porque quizás son una porquería de persona y nadie en este mundo les da lo que tú le das. Por eso te repito, déjale ir, que se dé cuenta lo que perdió y que se joda. Y si te molesta mi agresividad, es porque siento que lo necesitas. No necesitas compasión, no necesitas que te den un abrazo y te digan qué pena por ti, me da mucha pena que estés llorando por el fin de tu relación. No, mi querido amigo o amiga, tú necesitas, te lo repito, coraje, valor, determinación para sacar de tu vida todo lo que te hace daño. Cualquier persona o situación que te trae dolor, tienes que hacerla desaparecer. Y si esa persona insiste en quedarse a tu lado, a pesar de que te está haciendo daño, pues tú la vas a sacar de tu vida, no te merece. Si esa persona no te respeta, te miente todo el tiempo, te engaña, se burla de ti, te está manipulando, no te quedes ahí. Déjale ir y que se joda, porque eso es lo que tú necesitas en este momento. Un mensaje que te haga reaccionar, una llamada de atención para que dejes de estar sufriendo en vano. Eso es lo que siempre digo, sufrir por una persona que te hizo daño, por alguien que te mintió, por alguien que te engañó o por alguien que quizás en este momento ya está en una nueva relación, te lo repito, es sufrir en vano. Porque lo que tú estás haciendo es solo quedarte con los bonitos recuerdos. Y esa es la nostalgia que no te deja avanzar. Y como siempre digo, entre rencor y nostalgia, me quedo con rencor porque duele menos. Y no te digo que odies a tu expareja, solo te digo que veas la realidad. Hay un motivo, hay una razón por la que tu relación terminó. Y eso te va a dar coraje, eso te va a dar asco. No vas a querer volver con esa persona. Y es ahí cuando te repito, déjale ir y que se joda. Porque esa persona tuvo una oportunidad para estar a tu lado y no la aprovechó. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante, que tú eres una persona increíble, que no mereces perder el tiempo extrañando a alguien que no vale la pena. Sácale de tu vida, sácale de tu mente. Porque lo que tú quizás necesitas es alguien maravilloso, alguien que se enamore de ti, alguien que te cuide, alguien que te respete, alguien que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.